Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a los televidentes de América Televisión. Bueno, aquí las cosas están un poco más calmas. Ya la situación está controlada por la Policía Nacional. Justo estamos viendo ese bus donde han subido los manifestantes y se están empezando a retirar de la zona. Es un grupo de manifestantes, vamos a ir con ellos, que están desde muy temprano. Nosotros hemos estado siguiéndolos y, bueno, se han presentado una serie de desmanes. A ver. ¿A dónde se van? A la Comisaría de Independencia apoyar a nuestros compañeros, que son tres en llevado. ¿Tres detenidos? Tres detenidos con el carro. Bueno, se van a la Comisaría de Independencia. Carla, nosotros teníamos entendido que eran dos los detenidos. Vamos a hablar, para despejar estas dudas y para explicar todo esto rápidamente con los representantes de la Defensoría del Pueblo para saber exactamente cuántos detenidos hay. Que nos expliquen rápidamente. Buenas, estamos en directo para América Televisión. ¿Cuántos detenidos hay, señora? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Ahorita nos acaban de confirmar que hay dos detenidos en la Comisaría de Independencia. Nuestros compañeros de la Defensoría del Pueblo están ya allí, viendo la situación de ellos. ¿Detenidos acá? ¿En dónde les... Acá. Acá. Acá, de acá los han conducido a la Comisaría de Independencia. ¿Por qué están detenidos? ¿Qué les han dicho? Precisamente nuestros compañeros están ahí para saber cuáles son los cargos y, bueno, asegurar el derecho de defensa de ellos, ¿no? Claro. Pero tenemos confirmados dos detenidos y estamos intentando confirmar la posibilidad de otro detenido más. Serían tres en todo caso. Pero ahorita confirmados dos detenidos. Confirmados confirmados dos. Así. Porque ellos nos han dicho que son tres. Ya, es lo que estamos confirmando. Ahorita confirmado por nosotros dos detenidos. No tiene nada que ver, entonces, con lo que han estado haciendo estos manifestantes que han estado parando buses y bajando pasajeros. ¿Es otra la situación aquí? No. Han sido detenidos acá, precisamente, a raíz de ese tipo de opción. Ok. Muchas gracias, señor. Muy amable. Entonces, dos confirmados. Uno por confirmar. Carla, es la información que teníamos. Ya se están retirando los manifestantes. Vamos a contarles lo que ha pasado hace dos horas aproximadamente. Nosotros estábamos por la avenida Naranjal, muy cerca a Guandoy, buscando a un grupo de personas que estaban parando buses y haciendo bajar a los pasajeros. Los hemos encontrado en la avenida Las Palmeras con alisos. Y ahí hemos empezado a seguirlos. Y sí, en efecto, hemos registrado para las cámaras de América Televisión qué hacían estos manifestantes. Veían un bus, una cúster pasar y rápidamente se ponían delante de ellos y empezaban a bajar a los pasajeros. Lo hicieron durante todo su recorrido en la avenida Las Palmeras. Carla también lo hicieron en la avenida Izaguirre. Y el punto de inflexión ya que se tornó más álgido y también con mucha atención fue aquí, en el óvalo Izaguirre, en la otra parte de este óvalo, en el paradero que está al otro lado, porque llegaron hasta aquí y en esta zona es donde hay un mayor flujo de transporte público. Y empezaron a parar a los chinos, a la Vipusa, al Consorcio Vía, a los loritos que pasan por acá también. Y todo fue en presencia de policías que no se daban abasto. Los policías solo empezaban a mirar lo que hacían y bueno, permitían que paren los buses y permitían que bajen los pasajeros. Esto hasta un punto nada más, porque acá se encontraron con el ejército y con una mayor dotación de policías. Llegaron los halcones, llegaron los agentes de la Dipol Norte 1, de las comisarías. Se empezó a formar un gran contingente policial y ya no permitían que bajen a los pasajeros ni que paren a los buses. Ellos han garantizado el libre tránsito y han ordenado la situación. Han ejercido el derecho de la Policía Nacional a ejercer el control total de la zona. Y lo han hecho así. Ya se están retirando también las diferentes unidades, pero esto es lo que ha pasado. No lograron enfrentarse, Carla, televidentes de América Televisión, porque los policías lo que hacían era dispersarlos. Ya no hay manifestantes en la zona. Algunos no más. Había bastantes personas. Ya se fueron todos. La zona está controlada. Sí, había bastantes personas. Ellos paraban los buses, pero los policías los movían y empezaban a mover a los manifestantes para que avancen los buses. Lo único que hacían era eso. En un momento llegaron a querer enfrentarse a halcones en moto con los manifestantes, pero no pasó a mayores. Y bueno, es la situación que han vivido estas personas de esta zona de la capital con estas acciones de los manifestantes que, bueno, están ya fuera de su derecho legítimo a la protesta, Carla. Muy bien. Eder, estamos entonces con esta información desde Los Olivos. Ya se ha tranquilizado la situación que habíamos mostrado hace unos minutos. Gracias por ver el video.